La Ciudad de México se ha unido al programa global de ciudades seguras para las mujeres en marzo de este año y además la Ciudad de México ha aceptado ser sede en el año 2017 de la revisión de cuánto han avanzado estas 22 ciudades a las cuales se están uniendo cada día más y queremos que esta ciudad sea una embajadora de la igualdad de género en los foros globales. Siendo las 10 horas con 50 minutos del día 5 de octubre de 2015 declaro formalmente inaugurados los trabajos del Secretario Internacional Ciudades seguras, libres de violencia contra las mujeres y las niñas Avances en la Ciudad de México 2015 Enhorabuena que sea de beneficio para la ciudad, para todas las ciudades que nos acompañan para México y para todo el mundo